Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en Doubles y tenemos más noticias sobre la gran actualización del día 19. Tenemos cosas interesantes, un par de cosillas. Una ya la he enseñado ayer en la pestaña de comunidad de YouTube y en una historia de YouTube que hice. Porque, bueno, como era una cosa pequeñita no quería hacer vídeo y, bueno, hacer un vídeo que durara un minuto. Bueno, entonces me he esperado a que sacaran algo más y así tenemos un poco más de lo que hablar. Tiene pinta de que cada día van a ir sacando contenido, por lo tanto, os recomiendo estar suscritos al canal y activar la campanita porque aquí se vienen muchas noticias sobre Doubles. Yo creo que eso, cada día, cada par de días sacan algo nuevo porque poco a poco van rellenando este mapa y van sacando cosas interesantes. Y mañana, chicos y chicas, el viernes, día 6, tenemos supuestamente actualización del roadmap. Por lo tanto, van a actualizar ahí la hoja de ruta y van a decirnos qué cosas nuevas tienen preparados para el futuro de Doubles. Por lo tanto, otro motivo para estar suscritos al canal. Vale, vamos con las cosillas nuevas. Vamos a empezar con los jabalís. Y después tenemos otra imagen del Vimod y el nombre del Vimod. Vale, jabalíes, tenemos los Grook Grook, que ya sabíamos que iban a existir porque habíamos visto estas imágenes que salen por aquí en los mapillas, pero por fin nos dan una imagen dentro del juego. Grook Grooks son agresivos pero están defendiendo lo que creen que es su territorio. Solo que no saben que es territorio de Vimod. Un poco raro esto, ¿no? Contramaestre Marcus Boer. Están guays, a mí me gustan. No sé qué os parecen a vosotros. Vemos dos. Tiene pinta de que van a atacar igual en manada, tipo los Styxian, que igual nos esperan, yo qué sé, acechando por los bosques o por aquí. Estamos luchando contra el Vimod y de repente saltan en un grupo de tres o cuatro. Tiene muy buena pinta y me gustan bastante el diseño de estos Grook Grooks y el nombre también está chulo. A ver cómo son. A ver si son como los Styxian que tienen un ataque que te pueden atrapar. A ver si son más agresivos porque los Styxian, si estás cerca del Vimod, como que se alejan un poco de ti, ¿no? En ese sentido no son tan agresivos. Una vez que te alejas del Vimod sí que te atacan y van mucho por ti. Quizás estos vayan cargando hacia ti, te stunen, no sé, hay que ver cómo es, pero tiene muy buena pinta que vayan añadiendo esto a Daules. Y ojalá metan esto, la fauna, no solo en estos modos, sino también en las cacerías normales, que están un poco muertas en ese sentido, las islas. Ojalá que ojalá vaya metiendo más cosillas. Pero estos Grook Grooks, buena pinta. Encima parecen que están muy reforzados. Tiene buena pinta. Vamos con lo siguiente, porque esto ya lo habíamos visto, las variantes de fuego. Que me habéis comentado bastantes cosillas en comentarios de los anteriores vídeos que os están molando bastante. A mí también me mola y tiene muy buena pinta este de las variantes. Y vamos con lo siguiente, que es el vídeo. Han subido este pequeño GIF, donde vemos la escalada, el volcán, se adentra en la selva y aquí vemos la cara del Behemoth. Ahí está. Ya sabéis que es un gorila, chicos. Aquí tenemos otro pequeño... Bueno, está una imagen de la mano, de cómo pisa el gorila. Y tiene muy buena pinta. Además, tenemos el nombre, que esto me lo ha pasado Frank, porque en Discord, en el Discord oficial de Dowless, subieron este vídeo. Y yo creo que se equivocaron y no querían subirlo, porque el vídeo, el título del vídeo, traía el nombre del Behemoth. El Behemoth se llama... Que lo tengo por aquí. Bueno, aquí tenía el vídeo, por si lo queréis ver mejor. Otra cosa del vídeo que os quería comentar. Esta cabeza del Behemoth sí que se me parece a la primera que enseñaron en el Roadmap. Ah, mira, os la voy a enseñar también aquí, para hacer comparaciones. Se parece un poco incluso a Dharma, o lo así, de Star Wars. Mirad, aquí tenemos esto. Os voy a poner esta imagen 2... No, esta imagen 3 primero. Yo creo que así sí que se parece mucho más, ¿eh? En el anterior vídeo no me dio tanta la impresión de que era lo mismo. Pero aquí sí que se parece, sí, sí, definitivamente es lo mismo. Tiene los mismos ojos, los mismos rasgos en la cara. Mira, os voy a quitar aquí para verlo otra vez. Yo lo estoy viendo a la vez, pero vosotros no. O sea, como que se parecen bastante, ¿no? Estas cabezas, o sea, eso sí que es verdad. Vale, y la siguiente imagen es esta. Que como digo, me la ha pasado Fran. Y este es el... Lo habían subido en el Discord oficial, como un anuncio. Y veis que el vídeo se llama Torgadoro. El teaser de Torgadoro. GIF no sé cuánto, Final Review. O sea que el Behemoth... Bueno, parece no. 100% se va a llamar Torgadoro. Y después subieron... Borraron este post y subieron otro donde no se llama así. O sea, el título no se llama así. El título se llama... A ver que lo veo ahora rapidísimo. Subieron un post que trae una imagen y se llama Cats Discovery. El descubrimiento de Cats. Que básicamente es la que nos dice algo que de hecho no lo ha leído. Solo los más poderosos Behemoths prosperan y crecen en el corazón del vórtice inexorable. Esto es algo nuevo. Y veis que lo dice Katherine Sorrell. Cats Discovery. Como que lo ha descubierto ella. Y no sé, decidme qué os parece. A mí me... No sé, me produce muy buena sensación. Yo creo que este parche va a ser muy bueno. Esta actualización va a ser bastante grande. Y a ver qué sale mañana en el roadmap. Porque yo creo que lo del roadmap... Puede que incluyan cosas de esta actualización. Pero yo creo que el roadmap va a ser algo de más futuro todavía. Ya sabéis que teníamos ahí los mini pets. Las mini mascotillas. Que tardarán yo creo en salir. Pero nada, nada más que deciros chicos. Me voy a volver aquí. Y nada, eso. Ponedme en comentarios qué os parece todo esto. A medida que vayan sacando cosas. Iré sacando más vídeos. Si es una cosa un poco... Bueno, pues eso. Como lo de los jabalís que no daba para vídeo. Lo subiré en la pestaña de comunidad. O haré una historia en YouTube. Comentándola así brevemente. Y cuando saquen ya varias cosas. Haré una recopilación. Para analizar todo. Espero que os haya gustado. Atentos mañana al canal. Porque se vendrán cosillas. Y a ver si puedo grabar algo de Monster Hunter. Porque llevo unos días sin grabarlo. Porque no tengo mucho tiempo. Para los que estáis ahí a tope con Monster Hunter. Pues lo tendréis pronto. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós.